¡Ajua! No tiene nada de malo tomarse una copita Cuando a uno le da por estar alegre, estar contento Malo que le da a uno por pelearse o por no pagar Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Uno pa' mojar labio, otro pa' abrir boca Otro pa' entrar en calor Y el cuarto pa' agarrar valor, pues iba a pedir fiado Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos a otra cantina Llegó borracho el borracho Se va borracho el borracho Del brazo del cantinero Mira, mira, parecía la mera verdad Uno no traía dinero y el otro no disparaba ni en defensa propia Y le dijo que te tomas a ver quién se cae primero Aquel que doble las corvas le va a costar su dinero Llegó borracho el borracho el borracho Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Y se estaban metiendo en las patas de los caballos El dueño de la nueva cantina Por ser hermano del jefe del orden público Y primo del que cerraba con llave las puertas de la cárcel Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Pues cuando Si comía de gorra y bebía cada y cuando Que había manera Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Ni yo te contesto con balas Llegó el piborro borracho ¿Qué pasó, rasambre? Los dos sacaron pistolas Se cruzaron los balazos Venían cruzados pero de borrachos Ahora que las balas peñaron en su sitio Las de allá pa' acá, acá Y las de aquí pa' allá, allá La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto Los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Se fue el borracho piporro Se me va a quedar Y borracho y cantinero Los dos estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento ¡Ajú! 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 Gracias por ver el video.